Creo que te estás escondiendo, sin ningún motivo ni explicación Ponte de pie, eres un guerrero, alza tu mirada, apunta el cielo Creo que te estás escondiendo, sin ningún motivo ni explicación Ponte de pie, eres un guerrero, alza tu mirada, apunta el cielo En este tiempo que corre, tú eres responsable del cambio Ya no inventes razones para estar con tus hermanos peleando No creas que lo que digo lo aprendí hoy, es largo el camino en que ando yo Más esperanza a detener, se empieza a alejar tu corazón Creo que te estás escondiendo, sin ningún motivo ni explicación Ponte de pie, eres un guerrero, alza tu mirada, apunta el cielo Creo que te estás escondiendo, sin ningún motivo ni explicación Ponte de pie, eres un guerrero, alza tu mirada, apunta el cielo Fuego del alma, purifica el mundo, mente sana, garantiza el triunfo Lucha por tus sueños, esa es tu misión, si cumples con eso todo es bendición Siempre tengo ganas de verte y saber, que la fuerza nunca tú vas a perder Siempre contaremos con... Pues fue hecho así para el sol, como lo dijeron en los escritos Detrás de nosotros podemos encontrar las cuevas que tienen un significado La cual es la de la vida y de la muerte Al centro de la pirámide podemos encontrar, ya está arriba Ahí representaban todos los dioses, pero lo que más valía era la tlava ¡La tlava! ¡La tlava! Las pirámides desde un... desde... desde uno este... Desde uno presenta la planta aquí, rectangular Tiene 150 metros de longitud Ya acá estamos acá en la pirámide de la luna, ¿no? Este... es uno de los... es uno de los extremos del eje norte-sur Llamada Calzado de los Muertos Que esta fue descubrieta en 1920, ¿no? Bueno, esta tiene 2 kilómetros de longitud en total desde la ciudadela Hasta la pirámide de la luna, que es donde estamos ahorita, ¿no? Pero además se prolonga 3 kilómetros más al sur, ¿no? Este eje de 40 metros de ancho es interrumpido por la cuadrante de la ciudadela Y los edificios del gran conjunto donde el mercado, que yo supongo que es Todas estas callecitas que estaban, era donde se ponía, ¿no? Este... era donde el mercado se alonjaba, ¿no? En tanto que las calles paralelas de la calzada sirvieron para separar la ciudad de barrios Y zonas suburbanas que se desplegaban hacia los cuatro puntos cardinales Que yo supongo que es todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Las pirámides desde un... desde... desde uno este... Desde uno presenta la... la planta aquí, rectangular Tiene 150 metros de longitud La pirámide de la luna presenta una planta rectangular Tiene 150 metros de longitud en su eje este a oeste 130 metros en el norte a sur Y con una altura en la actualidad de 142 metros Al frente... al frente de la pirámide Está... está dosado Un cuerpo saliente de mayores... de mayores dimensiones Que la de la estructura dosada en el... en el frente de la pirámide del sol Si veo en plaza y los basamentos y estructuras que componen todo el conjunto Presenta una posición estratégica en toda la plaza urbana Ya que es el punto donde se inicia el eje principal de la ciudad Esto es la calzada de los muertos por ahí, profe Esa es la calzada de los muertos ¿Algún problema, no, verdad? Por ahí, profe Bueno, voy a continuar Otra de las características de este conjunto Es que presenta una perspectiva abierta A diferencia de la pirámide del sol La que podemos observar de aquel lado La plaza mayor al frente de la pirámide Es de planta cuadrangular Con una longitud de 140 metros por lado Y con ubicación de edificios de manera simétrica A ambos lados del eje de la calzada de los muertos En su parte central de la pirámide Pero no la podemos ver ahorita Porque están remodelando, no sé qué onda Se encuentra un altar con escalinata ¿Para qué lado estás llevando tu vida? Que no te das cuenta que tu cuerpo lastimas Y que tu mente no volverá a ser la misma No te has fijado en el tiempo malgastado Metiéndote veneno y tu sangre intoxicado Te has ocultado, has mentido y engañado Olvidaste a tu familia y a todos tus hermanos Hago un llamado para tu reflexión Que vaciles conmigo la letra de mi canción Hago un llamado para tu redención Que camines conmigo pisoteando a Babilón Cree en ti misma, abandona el sufrimiento Amigate contra él, será tu sustento Y en las entradas y salidas de estos tiempos Pura bendición sentirás lo que siento Once again, I pick up the microphone Once again, I'm telling you, ya hicimos Once again, I pick up the microphone Once again, I'm telling you, ya hicimos Oye mi amiga, creo que está confundida Para qué lado estás llevando tu vida Que no te das cuenta que tu cuerpo lastimas Y que tu mente no volverá a ser la misma No te has fijado en el tiempo malgastado Metiéndote veneno y tu sangre intoxicado Te has ocultado, has mentido y engañado Olvidaste a tu familia y a todos tus hermanos Hago un llamado para tu reflexión Que vaciles conmigo la letra de mi canción Hago un llamado para tu redención Que caminas conmigo pisoteando a Babilón Cree en ti misma, abandone el sufrimiento Amigate contra él, será tu sustento Y en las entradas y salidas de estos tiempos Pura bendición sentirás lo que siento B.J.S.F.O.S. 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 ¡Suscríbete al canal!